Lo fácil es, yo te voy a subir a las redes sociales para que todo el mundo te vea, oíste, bacana, ya hace rato que tú estás grabada, mamita, oíste, a ti no te importa tu trabajo, eso es lo que tú estás diciendo, que no te importa, a ti que te importa, verdad, señores, bravos, carretera media, están viendo cómo son los empleados de aquí, eh, a tu saludo.